Con las palmas arriba, todo el cuento con las palmas arriba Alza la mano, alza la mano, alza la mano Se está bailando, alza la mano, alza la mano Para Jeterita de Xiomara Producciones Por todo el Perú Para ti, Quile Castro y su Flegriz Este es Flegriz número 1 Buenas noches No asumíte amar, no supe te amar Ni te borraste de mi corazón Ni te borraste de mi corazón Tanto tiempo juntos, me vivas unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No asumíte amar, no asumíte amar Ni te borraste de mi corazón Ni te borraste de mi corazón Tanto tiempo juntos, me vivas unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No asumíte amar, no asumíte amar, no asumíte amar No asumíte amar, 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 no asumí Para Juan Carlos Para la señora Yulis Feliz cumpleaños para ellos En el escenario Quiere Castro Para la señora Yulis Para Gualdir Patrión Juan Carlos Otro exitazo Otro golazo para el team Quisiera que volviera en esos días Cuando oíe mi padre Cuanto a mi familia Me llamó Feliz Cerrando, pasuchando y jugando Con mi hermanito En un blanchinito Para nuestro Perú Un día conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Y alguien me ayudó Conmigo, yo me estoy esperando Para hacer ir A la mar A la sangre Y eso fue Una gente Pero a mi madre llegó Solo sabe Que el mar es el otro Por qué señor Hoy se lo fue Y que se va Se destrozó Esta guitarra Como suena Como llora Vamos a troleter La primera guitarra Fuera rojo Pollito Y saltando 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 Arriba 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 Roda Fernández Roda Fernández Producción Producción Aries Quisiera que volviera Que se te esconde Y en mi padre Con mi familia Me dio más feliz Saliendo Pacixto Y jugando Con mi rebañito En un reloj chiquito En un estroperón Un día Un día De un marzo Trabajo De un amigo Que me está esperando Tarece La 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 A la sabe Quién se fue Una carta Para mi madre llegó Solo sabe que nadie se lo trajo Por el que se fue, por el que se le fue Y que se va, de nuestro hogar Una carta para mi madre llegó Solo sabe que nadie se lo trajo Por el que se fue, por el que se le fue Y que se va, de nuestro hogar 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 ¿Quién es drogar? ¿Quién es drogar? ¡Revena pa' ratita! ¡Vaya! ¡Ah!